y empezar el año también con fiesta porque ya se acerca el carnaval más alegre del mundo y por supuesto por la señal de Telever les tendremos todos los detalles. Previo a esto y ya desde hace algunos años se organizan papakis en colonias muy importantes de aquí de Veracruz. El día de ayer hubo uno y ¿qué creen? Por ahí se asoma el carro de Telever. No le voy a decir más pero estuvo fenomenal. Aquí los detalles. En la colonia Carranza de la ciudad de Bocá del Río se realizó con gran éxito el segundo gran papaki del carnaval de Veracruz 2020. Un gran número de familias se reunieron a lo largo de la avenida Graciano Sánchez para disfrutar del desfile formado por bastoneras, batucadas y comparsas. Este papaki se organizó hace tres años y ha sido todo un éxito y lo va a seguir siendo. Vamos a seguir viniendo a la Carranza y el próximo año a otras colonias populares. Una gran aceptación de la ciudadanía, del público y vamos a seguir haciéndolo en las colonias populares porque es la esencia de Veracruz. Los alcaldes, tanto de Veracruz, Fernando Yunes, como de Bocá del Río, Humberto Alonso Morelli, han hecho una gran sinergia para llevarles el carnaval a todos los rincones de Veracruz y de Bocá del Río. El desfile fue encabezado por jarochos. Un gran número de familias se reunieron para disfrutar del colorido y de las evoluciones de los integrantes de las comparsas. Desfilaron integrantes de la Corte Real 2019 y de la Corte Electa 2020. Y es un evento muy importante porque es la participación y se demuestra también todo el entusiasmo y todas las ganas que tienen los boqueños de sentir esta fiesta, que es de los veracruzanos, es de la zona conurbada. Porque es un atractivo más, se están generando atractivos para que los turistas, los pacientes y los locales tengan opciones que ver y que visitar. Hoy es un día especial. Uno de los carros alegóricos que desfiló y llamó la atención de los asistentes fue el carro de Telever, en el cual desfiló la conductora y comediante Alejandra Rivera, la Jarocha. El desfile terminó su recorrido en la avenida Ejército Mexicano y transcurrió con normalidad debido a un gran operativo de seguridad implementado por la Policía Estatal y Municipal, así como Tránsito y Protección Civil. El Carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo, se realizará del 19 al 25 de febrero. Álvaro Vázquez Hernández, Noticieros Televisa.